El 34º Encuentro Nacional de Mujeres que sucedió en La Plata, que se llevó adelante con muchísimo trabajo, muchísima gente, muchísimas mujeres y muchísima paz, excepto un episodio muy concreto, muy violento, que recibió el móvil de ETN mientras estaba trabajando. Marina Biuso cubrió todo el encuentro este fin de semana y está en comunicación con nosotros para contarnos. Esto que ves ahí es cómo rompieron el móvil de ETN en la marcha final. La marcha que se está al final del encuentro, el móvil quedó inutilizable después de esto. Está pintada la cámara, o sea, ya en el momento en que se pinta la cámara, esa cámara ya no puede transmitir, porque está pintada. Y hicieron estos grafitis en la camioneta del móvil. Ahí vemos las imágenes. Entiendo que está Marina Biuso en comunicación con nosotros para contarnos qué fue lo que pasó. Marina, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal, Luciana? Buenas noches. ¿Cómo va? Mira, la verdad que fue un segundo. Muy veloz, habíamos estado desde muy temprano en este mismo lugar, que era el arranque de la marcha en 61. Desde ahí salían, digamos, todas las columnas, las distintas columnas de manifestantes. Había empezado a hacer muchísimo frío, con lo cual yo había entrado por un segundo al móvil y cuando me di vuelta ya, por eso estaba cerrada además la puerta. Escribieron el móvil, algo que es relativamente habitual, pero sobre todo, y creo que lo que más bronca nos dio a todos, es esto, ¿no? Es el aerosol y la pintura directamente en el lente de la cámara. Claro. Estamos acostumbrados los periodistas cuando trabajamos en calle a que podamos tener alguna situación. Digo, el Encuentro Nacional de Mujeres es un encuentro político y es un encuentro político además en el que muchas mujeres sueltas, por decirlo de alguna manera, hay también representaciones partidarias. Y sí me había pasado durante otros momentos del encuentro, digamos, algún cantito, alguna... El día de ayer una chica que se paró entre la cámara y yo, como nosotros trabajamos con más de una cámara, quizás incluso pasó más de lo que se vio al aire. Pero pararse entre la cámara y un periodista directamente, digamos, arruinar la cámara para que no se pueda seguir trabajando, es una actitud que excede, digamos, el color y la opinión política. Esto es, digamos, sacar de circulación un móvil en un Encuentro Nacional de Mujeres, entre los que participaron... Mira, recién, Lu, hay mucho debate sobre la cantidad de personas. Sí. Recién me pasan datos oficiales, digamos, gente de la provincia de Buenos Aires me dicen que al Estadio Único de La Plata, que es donde terminaba una parte de la marcha, ingresaron aproximadamente 60.000 personas, 60.000 mujeres. Es realmente un encuentro enorme, teniendo en cuenta, además, que tuvo todo en contra este encuentro en términos de las condiciones climáticas, del momento electoral. Sin embargo, nosotros tuvimos que levantar antes esta cobertura porque nos taparon la cámara. Es una situación realmente... Un segundo, un momento, un grupo que se maneja, digamos, a cara tapada, que es el mismo que hace pintadas... Van a ver que hay muchas pintadas en La Plata y hay parte de gente del encuentro que considera que esto es una práctica que está buena y avanza en este sentido. No es lo general, pero la realidad es que, digamos, terminan... Al tapar la cámara se acaba la conversación, básicamente, ¿no? Sí, no es una protesta, sino es algo mucho más grave porque estás impidiendo que el móvil siga funcionando y nadie no es consciente de lo que pasa cuando pintás con aerosol el lente de una cámara. O sea, se termina... No, absolutamente, absolutamente. Saben que se acaba esa cobertura. A mí me... Digo, esa cuestión, los medios mienten y demás. A mí el mueran escrito en esa puerta me resultó un poco fuerte. La verdad que, debo decir, no es... No fue la actitud general. Sí, no fue la actitud general. No, había como mucha gente muy contenta del hecho de haber sentido que este año el Encuentro Nacional de Mujeres tenía más cobertura hace otros años, probablemente por la ubicación, ¿no? Por ser en la ciudad de La Plata, que habían acercado, insisto, distintas expresiones de distintos partidos. Esto no es... Muchas mujeres de grupos sindicales o de grupos de empresas, digamos, que han tenido problemas en el último año y han acercado a su comisión de mujeres a pedirnos que le diéramos visibilidad. O mucha gente muy contenta de que estuviera la cámara ahí para poder mostrar esta gran convocatoria. De pronto aparece un grupo con las caras tapadas y decide que eso se acabó, ¿no? Y que se acabó para nosotros y para el resto que nos está pidiendo que contemos su historia. A mí en general, y sobre todo en las marchas de mujeres, porque ya nos ha pasado esto otra vez, lo que me parece más dramático es que me parece que el grupo minúsculo violento que hace esto, no entiende que no están silenciando a TN, no me están silenciando a mí, a Marina Biuso, sino que están silenciando a las voces a las que nosotros les estamos dando micrófono. Marina, vos hoy le estuviste dando una amplia TN y vos, como en el lugar, como movilera, le estuviste dando una amplia, muy amplia cobertura al Encuentro Nacional de Mujeres, al número 34. Yo presté mucha atención a lo que decías porque me interesaba ver el fenómeno de movilización de tantas mujeres, que incluso dicen ser un plurinacional, tampoco se definen como mujeres todas. En ningún momento hubo críticas de tu parte a ese encuentro, en ningún momento deslizaste crítica alguna, pero aunque lo hubieras deslizado, que no ocurrió, estabas informando. De todas maneras, me gustaría saber si mañana los dirigentes de este encuentro, quienes convocaron, van a hacer alguna mención, porque el grupo a este incidente, porque el grupo que atacó el móvil, le destruyó un móvil de TN, es un grupo minúsculo, minoritario, como decís vos, pero de alguna manera es bueno saber si otro sector de la sociedad, el no violento, lo rechaza o acepta este tipo de persecución al periodismo.